En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tantíces Como daña un amor traicionero Porque pude entender Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida Vean que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo Por el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, prenda mi vida Dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Música